¿Qué significa Inmaculada? Que fue concebida sin mancha y sin pecado. Los apóstoles desde ese tiempo la reconocieron como la Gran Inmaculada. Luego, en el año 1854, el Papa Pío XI declara como dogma de fe a la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, la Gran Fiesta. Pero la Virgen habló, por fin se declara lo que es ella, el título más grande. Y se le presenta a Bernadita en el año 1858, es decir, cuatro años más tarde. Y dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Así que esperemos grandes bendiciones. Te invito para que coloquemos las peticiones, las súplicas, todas las necesidades que tú tengas. Recibamos toda clase de bendiciones. Entreguemos todo lo que hay dentro de nuestro corazón, nuestros anhelos, las preocupaciones, sabiendo que ella lo entrega a su hijo Jesús y su hijo no le niega nada. Ahora, hagamos las oraciones. El ángel de Dios anunció a María y ella concebió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Es necesario diariamente traer a nuestra vida a la Virgen María, ya que ella nos protege de las acechanzas del demonio, como fue profetizado en el libro de Génesis. Santísima Virgen Inmaculada, tú que fuiste la predilecta de nuestro Padre Dios, y te preservó Inmaculada para ser el primer sagrario del Hijo de Dios, a quien tu Hijo Jesús no te niega nada. Hoy quiero suplicarte, que por los méritos de tu Inmaculada Concepción, recibas mis súplicas. Entrégale a la Virgen tus necesidades. Ahora mírame, Madre mía, acógeme en tu corazón inmaculado, y guárdame de toda perturbación psicológica. Ayúdame, Madre, para que sea liberado, y ahora entrégale todo lo que te está robando la paz. Madre mía, cúbreme con tu manto maternal, ampárame de todo peligro, accidente, catástrofes, enfermedades raras, de la guerra, de las equivocaciones, del fracaso, de los horrores, de las calamidades, de los males pasados, presentes y futuros. Dios, trae la paz a mi hogar y a mis hijos. Permite, Madre Inmaculada, que yo pueda ser bendecido, y también ser bendición para todos los que me rodean. Regálame siempre buena salud, comprensión, paz, humildad, bienestar, bienestar espiritual y material. Te consagro todo mi ser, ojos, oídos, lengua, corazón, pensamientos, cuerpo, alma, espíritu, voluntad, sentimientos. Quiero ser posesión tuya. Amén. Madre Santísima, tú eres la Virgen Inmaculada, en quien Dios fijó su mirada para escogerla como hija predilecta y amada. Oh Virgen Inmaculada, tú que fuiste la llamada, por obra y gracia del Espíritu Santo, a engendrar en tu vientre al mismo Dios humanado, y así poder ser liberado de la muerte y del pecado. Por eso, con fe y esperanza, hoy pongo en ti mi confianza, y a ti, Madre Inmaculada, pedirte que fijes en mí tu mirada. Lucas 1, del 28 al 35 El ángel entró en el lugar donde ella estaba, y le dijo, Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras, y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios, el Señor, lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Pido tres cosas, que recen mucho por los pecadores, que abandonen sus pecados, y cambien de vida, que hagan sacrificios. Te invito a que hagas con fe, esperanza y amor esta consagración a la Virgen. Asimismo, te invito a que entregues tus sueños, anhelos y proyectos para este año que viene. Y conságralos para que todo se realice según la voluntad de Dios. Consagración a la Virgen Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y protegedme, como cosa y posesión vuestra. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al corazón perfecto, al puro y dulce corazón, al corazón inmaculado. Yo quiero rendir mi corazón sin reservas, al corazón de María, al corazón perfecto, duro y dulce. Al corazón perfecto, al corazón perfecto, duro y dulce. Mis queridos hermanitos, que no dejan de permanecer, como dice la palabra de Dios, en vela, es decir, perseverando en la oración, para así poder ya ver los resultados. Esta es una oración milagrosa, puesto que María Inmaculada es el título más grande que la iglesia. Y ella misma lo dijo a Santa Catalina de la Oración, cuando dice Dios o María sin pecado concebida. ¿Qué significaba? Estaba trayendo al mundo ese título. Por eso está la Virgen María feliz, porque honramos su nombre y reconocemos que es la Inmaculada Concepción. Cómo no se abrirá el cielo de par en par, porque a la Virgen y al Señor Jesús les encanta que reconozcamos la grandeza de Dios que se posó sobre la Virgen María cuando el ángel se le presenta. Mis hermanos, yo recomiendo, ojalá, esta oración hacerla tres veces, porque la Virgen está ahí, en medio de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso hay que procurar mínimo hacerla tres veces, pues muchas veces más, pero lo más importante, mis hermanos, es que le digamos a la Virgen María que la amamos mucho y que queremos confiar en ella. Queremos que a través de esta oración, su manto se abra para acobijarnos y la Virgen María con su mano poderosa toque el corazón de su Hijo Jesús para que se obre los grandes milagros sobre todos nosotros que somos hijos de María Inmaculada. Si tienen alguna petición especial, pueden enviarnos este número de WhatsApp al 311-832-6083 o al correo electrónico fucomin.gmail.com Ah, también poner ahí en el comentario puede ser esta frasecita Madre Inmaculada, confío en tu poderosa intercesión que vas a entregar en mis manos el milagro que te estoy clamando por medio de estas oraciones. Dar un me gusta a mi hermanito, hermanita, ahí en la mano izquierda y recuerden que invitemos más personas para que esta familia María Inmaculada crezca, como se pondrá de feliz la Virgen María. Los dejo con esta hermosa canción del Padre Juan Andrés Barrera, cantautor y predicador. Y los que no se han suscrito, ojalá lo hagan a nuestro canal, que todos los días subimos videos distintos, los evangelios diarios, las buenas noches con Jesús. En este mes de diciembre estamos colocando muchos, pero muchos, porque hay que preparar el año 2021 en bendición y por eso esta consagración que estamos haciendo a través de estas oraciones es para que en el año 2021 nos vaya muy bien. Al corazón perfecto, duro y dulce corazón, al corazón inmaculado, yo quiero rendir mi corazón sin reservas. Al corazón de María, al corazón de María, al corazón de la Madre de Dios. Al corazón de María, al corazón de María, al corazón de la Madre de Dios. Al corazón de María, al corazón de la Madre de Dios. Gracias. 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 Gracias.